Este programa es presentado por PBL Cargo, tu entrega segura, Casa Design Furniture, Cardali Group Miami, Roast Gold, tu joyería de confianza, Irenco Auto Sales, La Ceiba Tire Shop, Metro by T-Mobile, y su tienda en el Doral, JH Carne en Vara a la Llanera, en sus locaciones Kendal, Doral y Weston. Arrancó la semana, hoy es 5 de diciembre. Ayer cumplió mi hermano Julio Vergara, te mando besos y a todos los cumpleaños del mes, le mandamos muchos besos y por supuesto también a todas las personas que nos escriben a nuestro email que chica al día arroba ebtv.online y nuestro teléfono que es el 786-406-2831. Y además estamos sumamente agradecidos, agradecidos definitivamente por su cariño, por sus mensajes, por todo lo que nos dejan en todas las plataformas digitales. Recuerden que también estamos en vivo para todos ustedes, además de todos los países donde nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en este momento. Pero ajá Gabriela, la gente que dice, si yo no estoy en Panamá, y si yo no estoy en Colombia, y no estoy en Estados Unidos, ¿cómo los puedo ver? Muy fácil, descargue la aplicación ebtv y nos podrá tener en vivo o on demand. Así es mi gente, y mire, hay muchísimas cosas que están pasando, tenemos muchísimo aquí en este programa, pero lo que ustedes están pidiendo, porque ya es diciembre, es saber qué nos deparan los astros. Así que de inmediato nos conectamos con nuestro querido coach espiritual, Fernando Javier, quien ya está en vivo y directo desde España. Como él dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Fer. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches desde España, y próximamente ya en exclusiva, próximos días, ¿en dónde? Pues en Miami. Finalmente viene nuestro querido Fer para acá, para Miami, nos dio la exclusiva el día de hoy. Así es mi querido Fer, qué alegría. Pero bueno, también queremos alegrarnos, a ver qué nos dicen los astros. ¿Qué tal si comenzamos con el horóscopo? Venga, pues vámonos con los horóscopos y recuerda, amigo o amiga, si tú además estás en Miami y quieres una consulta con tu amigo Fer, no lo dudes, manda un WhatsApp al más 34 682 585 6251 y nos vamos a ver muy pronto. Y empezamos contigo, querido o querida amiga Aries. Prepárate, Aries, porque es la semana de los firmas de contrato, de preparar los documentos y preparar muchas cosas importantes para el siguiente año. Así que si tú tenías algo pendiente, incluso de alguna compra, algún viaje, algo importante, empieza a moverlo que te va a traer muy buenos resultados en futuro. Número de la suerte para vosotros. Número 55, seguimos contigo, Tauro. Semana que hay que meditar, semana que hay que estar contigo y sobre todo realmente ver hacia dónde quieres tirar. Así que será una semana muy buena si tú quieres lograr en el futuro crecer más a nivel profesional. Así que medita, estudia y sobre todo ten actitud y podrás conseguirlo. Número de la suerte para vosotros. Número 38, seguimos con las Gabrielas Vergara. Las hermosas, hermosos Géminis, prepárense porque seguimos igual. Seguimos con los cambios como la semana anterior, que curioso. Seguimos incluso todavía con las tensiones, con cosas aquí de huesitos, de músculos. Así que, Gaby, hay que relajarse un poco. No me has hecho caso. Tú todavía no has sido el masajista. Tienes que ir al masajista. Así que, amigos, amigas, vienen cambios. Se están produciendo muchos cambios en vuestro interior y en vuestra vida. Así que lo mejor posible que tenéis que hacer es déjalos llegar, dejaros llevar, dejar fluir las energías. Y de esta manera fluiréis mucho mejor. Pero eso sí, recuerda que en la salud tenemos una. Un poquito de menos estrés, Gaby, y todos los hermosos, hermosos Géminis. Número de la suerte para vosotros. Además, es curiosísimo. La carta de los cambios. Y el número 13. Seguimos contigo, querido, querida amiga. Cáncer y los hermosos Tercer Salandis. Por favor, que vienen los viajes, vienen desplazamientos, vienen cosas románticas. Ay, Dios mío, que te vas a recorrer todos estos dos unidos, hijo mío. Géminis, que no para, por favor. Así que prepárense porque las energías positivas van a estar a vuestro alrededor. Os van a ayudar realmente a avanzar y regresar de una manera mucho más sana. Pero eso sí, te veo muy ágil. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las energías se agilizan, todas las cosas fluyen mejor. Y esos estancamientos que en un momento determinado ahí podríamos decir, que yo pienso que tenía que haber salido y no ha salido, pero ¿qué está pasando aquí? Por favor, ¿por qué no sale? Amigos, empiezan a moverse las energías, Tícher, y empiezan a moverse las energías a los cánceres. Así que aprovechar ese momentazo. Número de la suerte para vosotros. Número 11. Seguimos contigo, Leo. Semana de el sol. El sol brillando fuerte en tu vida con mucho calor, con mucha energía positiva y, sobre todo, mucho romanticismo. Así que los Leo realmente que estabais ahí un poquito apagados, un poco tristes. Bueno, pues ya por fin esa semana es una semana mucho mejor para vosotros. Donde las energías van a estar acordes. Así que aprovechalas y, sobre todo, el dinero formará parte de ti en la semana. Número de la suerte para vosotros. Número 54. Seguimos contigo, Virgo. Semana de asentamiento, de equilibrio. Y, sobre todo, realmente te veo tan firme, tan positivo, tan buena onda. Que, Virgo, vas a tener una semana maravillosa. Sobre todo, habla mucho de proyectos, de negocios, de trabajo y, sobre todo, de crecimiento interior. Así que, Virgo, prepárate. Pues es una semana que tendrás mucho movimiento, que tendrás que solucionar muchas cosas. Y que la semana ya sabes que se pasa volada. Número de la suerte para vosotros. Número 6. Seguimos contigo, Libra. Semana en que vais a llevar absolutamente todo lo que queráis. Así que hay que aprovechar las energías, Libra, porque es una semana de éxito, de abundancia y de felicidad. Tanto en el dinero, tanto en el amor y tanto en la salud. Lo que sí nos está indicando, Libra, para vosotros, que hay que cuidar un poco el estómago. Cuidado con los dolores de estómago. Cuidado con a lo mejor comer cosas que no se están sintiendo bien. Porque eso os puede un poquito debilitar las energías. Pero, por lo demás, Libra, la suerte está a tu lado. Aprovechalo. Número de la suerte para vosotros. Número 63. Seguimos contigo. Scorpio, prepárense, Scorpio, porque nos hablan cosas relacionadas con casa y con familia. Esa semana seguramente te dediques un poquito más a tu familia, a preocuparte diciendo ¿Qué le pasa a este niño? ¿Qué me pasa a mi hijo? ¿Qué me pasa al abuelito, a la mamá? Amigo, amiga, no tantas preocupaciones en tu vida para que tú puedas fluir. Y si tú realmente querías hacer una reforma a la casa o que tú realmente quieres cambiarte de casa, pues, Scorpio, hazlo. Os va a beneficiar y pon mucho incienso, mucho incienso de ruda para liberar. Y eliminar esas energías negativas. Número de la suerte para vosotros. Número 37. Seguimos contigo, Sagitario. Semana en que la intuición y lo bueno, 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 bueno. Dios mío. Y los embarazos están por llegar. Así que, Sagitarios, todo lo que queráis ser mamás o papás es el momento. Y si tú, además, querías crecer a nivel económico y financiero, también. Amiga, la suerte está a tu favor. Aprovechala. Sé más positiva. Y, sobre todo, guíate de tu intuición, Sagitario, porque tu intuición va a ser muy fuerte. No dudes de ti. Número de la suerte para vosotros. Número 36. Seguimos contigo, Capricornio. Semana de regalos, de obsequios. Y, sobre todo, realmente vienen momentos muy positivos. Seguramente, incluso, hacía tiempo que no hablabas con alguien del pasado y te apetece llamarlo porque le echas de menos. O, a lo mejor, realmente, gente del pasado te llama y te sorprende. Así que las buenas noticias estarán representadas. Tú déjate querer y, sobre todo, algún regalo especial lo vas a tener en la semana. Así que tú siempre di gracias. Número de la suerte para vosotros. Número 26. Seguimos contigo, Acuario. Semana en que las energías están un poquito alteradas. Te veo nervioso, tenso, preocupado o por algún motivo. Así que, Acuario, vamos a relajar un poquito tu mente. A relajarnos, a tranquilizarnos para que las energías vayan mucho mejor hacia ti. Y, sobre todo, ese estrés mental tienes que bajarlo. Utiliza esa buena mente y esa buena memoria para crecer y construir cosas buenas en tu vida. Número de la suerte para vosotros. 48 y pisces. Prepárense, pisces, porque el dinero. Sí, esta semana también vosotros tenéis la suerte en el dinero y en los juegos de azar. Así que, si tú de las personas realmente que te gusta jugar a los juegos de azar, eso sí, siempre con prudencia, siempre con prudencia, amigo, mira, tienes la suerte de cara. Y si alguien te debía dinero, pisces, a lo mejor por fin de la semana te devuelven. Si no es todo, pues una parte. Número de la suerte para vosotros. Número 64. Y hasta aquí los maravillosos horóscopos de la semana. Pero qué maravilla. ¿Anotaste tu número? Bueno, por supuesto, 3, el número de los cambios. Bueno, Fer, la verdad, yo tengo que hacerte esta pregunta porque has hablado en retraso oportunidades con referencia a las negociaciones del régimen con la oposición venezolana en México. Y precisamente eso está ocurriendo. Ya Nicolás Maduro se está burlando de las negociaciones con la oposición. ¿Qué va a pasar con Venezuela, Maduro y esa oposición? Bueno, se está burlando. Realmente está, como diríamos vulgarmente en España, encabronado. Porque las cosas no están yendo hacia su favor. Eh, ay, Dios mío. Nos levantamos revueltos, luego decimos cosas muy feas. Pero claro, ya saben la gente que ya tú ya estás en las últimas. Mira, tenemos realmente la torre, tenemos las sacerdotias, tenemos el diablo. Sí es cierto que realmente este señor, llamado de alguna manera, realmente está alterado, está nervioso, está con muchas preocupaciones. Realmente ese dinero que estaba ahí, que pensaba que a lo mejor podía haber utilizado para otras cosas, no va a ser tan fácil controlar el dinero. Y eso, quieras o no, va a él a bajar su energía y eso va a darnos un momento de decir, ay, Dios mío, si ahora mismo está cabreado, ¿qué va a pasar? ¿Será que realmente ahora él decide que ya no hay tantas elecciones libres y que a lo mejor adelanta las elecciones? Yo os llevo diciendo tiempo que, por favor, estreme en precaución y los opositores ya tenéis que estar todos juntos. Porque aquí todavía puede pasar un cambio de energía, un cambio de vibración y él puede provocar ese adelantamiento de elecciones, que es lo que no debería pasar, pero que puede pasar. Así que yo le veo muy enojado y sobre todo, chicos, algo negativo viene en las próximas semanas para él, ¿eh? Ay, mi querido Fer, pero por favor quédate con nosotros que al regreso de la pausa queremos seguir hablando contigo. Y ahora quiero hablarles a ustedes acerca de la Ceiba Tire Shop. Recuerda que estamos en la 108 con 15 del noroeste y la 14 calle y allí manos expertas van a revisar tu carrito y te pueden ayudar con todo lo que necesites en mantenimiento y en todo lo que significa mecánica ligera. Recuerda que tenemos todos los accesorios y podemos ayudarte hasta con esos rines porque somos especialistas en rines. Y una vez que vayas te vamos a dar un sticker como el que ya... Ese mero, como el que estás viendo en pantalla. Y si lo tienes visible la próxima vez va a representar para ti un descuento porque valoramos ser parte de tu equipo de confianza. Son mis amigos de la Ceiba Tire Shop. Y ese taller está arregladito, limpiecito. Tienen un café delicioso y un caramelito de café que también sé que te gusta. Ay, Dios mío. Bueno, ya lo sabes, nos vamos. Pero regresamos con nuestro querido coach espiritual, Fernando Javier, aquí en Chic. Y mucho más, ya venimos. ¡Gracias!